Desde la empresa de servicios públicos Aguas del Páramo, se ha habilitado la posibilidad de que las personas que tienen cuentas pendientes en las facturas de servicios públicos las paguen sin el cobro de intereses. Según esta entidad, es la primera vez que este tipo de campaña se realiza y la cual busca que las personas puedan reconectar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y aseo. Para que la empresa condonara el 100% de los intereses generados por las cuentas vencidas que generaron nuestros suscriptores. Esta campaña va a aplicar para todos los suscriptores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo que tengan cuentas vencidas, que tengan más de dos cuentas vencidas. La idea es poderles descontar esos intereses y que puedan ponerse al día con los servicios que está prestando la empresa. Tienen la opción de hacer una financiación o pagar de contado y así van a poder acceder al descuento del 100% de los intereses generados por esas cuentas. Que aplica para quien aplica para todos los usuarios de la empresa con más de dos cuentas vencidas. A esas personas que están en esos procesos de sucesión, en todos estos lotes que todavía no tienen definido su propietario, pero que sí tienen esas personas herederas que van a hacer esa reclamación y que como saben tienen una cuenta en la empresa. Es la oportunidad para que se pongan al día, para que se acerquen, para que hagamos un acuerdo de pago o para que cancelen el total con el descuento incluido de los intereses. Esta campaña aplica para tanto residenciales, industriales y comerciales. Las personas interesadas en acceder a esta campaña se deben dirigir a las instalaciones de aguas del Páramo, tanto en la cabecera municipal como en el corregimiento La Danta. No tenemos límite en los años. Es para todas las personas, todos los suscriptores de la empresa, de cualquier uso de estrato, que deban más de dos cuentas vencidas. A todas esas personas les va a aplicar ese descuento. Hasta el 31 de diciembre de 2021 va la campaña de condonación de intereses del 100%, amparados claramente bajo la normatividad vigente, la ley 142 de 1994, pero solamente con el hecho de que nos certifiquen que son esos familiares que tienen ese derecho por ser herederos de estos predios, pueden acceder a este descuento. Y queremos como enfocarnos para que esas personas, porque de pronto no tienen muy en cuenta, las deudas de servicios públicos no caducen, sino que se heredan. Entonces, porque igualmente el servicio va a ser necesitado en su momento. Entonces es muy importante aprovechar esta campaña para que se pongan al día, para que generen un acuerdo de pago y puedan después adelantar ese proceso de sucesión, donde les van a otorgar el permiso para sus predios, pero ya estando al día y teniendo el pase y salvo de la empresa de servicios públicos. Quien desea obtener mayor información, en la oficina de atención al usuario en la empresa Aguas del Páramo, le informarán cómo acceder a la campaña que adelanta la entidad prestadora de servicios públicos. ¡Gracias!